Un saludo amigas y amigos y una invitación nuevamente a pensar en Voz Alta juntas y juntos. Han sucedido algunas acciones, sobre todo dos en estos días, que nos parecen muy relevantes para plantearnos un tema de fondo desde la cultura de la resistencia civil, de la no violencia, de la construcción de paz. Dos mujeres capitanas sobre los 30 años, una capitana de barco, otra capitana del equipo femenino de fútbol de Estados Unidos, Carola Raquete, alemana, y Megan Rapino, de Estados Unidos, han dicho en forma clara, no, ya basta, a las autoridades que les emitieron en forma distintas o que realizan políticas y órdenes inhumanas. Se han atrevido a una de las cosas más difíciles, complejas, pero básicas para construir la paz, la resistencia civil, un mundo más humano para todas y todos, que es la desobediencia debida a toda orden inhumana. Una consigna desarrollada mucho por el doctor Juan Carlos Lito Marín desde Argentina, en las décadas del 60 hasta el 2014, con investigaciones sociales, con acciones, reflexiones colectivas e individuales, en muchos campos y frentes a todo lo largo del mundo. Nos parece muy importante este tema que nace de enfrentar y estudiar, conceptualizar, a la obediencia debida a priori que tenemos a toda orden de castigo que la autoridad nos demande. Entonces, necesitamos ser capaces de desobedecer en formas muy distintas, en los casos de Megan y Carola serán las formas de la desobediencia civil y la no cooperación, a todo lo que haya de inhumano en las órdenes de la autoridad. Necesitamos desarrollar y aumentar nuestra capacidad de observar dónde está la orden y dónde está lo inhumano. También la capacidad de tener una digna rabia, una necesaria indignación, como dicen los zapatistas y Stefan Hessel, para poder, ante ese resorte de indignación, enfrentar a la autoridad. Carola Raquete lo hizo a fines de junio con las autoridades italianas, sobre todo del gobierno de la Lega ultraderechista de Matteo Salvini, al desembarcar en el puerto de Lampedusa a 40 migrantes que había rescatado de las costas de Libia, de la guerra civil que hay, desobedeciendo la orden de regresarlos a un país en guerra o de que se murieran de hambre dentro del barco. Ella decidió desobedecer las órdenes de no desembarco, incluso eludió y atropelló en parte una lancha oficial del gobierno italiano que le quiso impedir el desembarco y cuando llegó pronunció claramente la idea textual que este no fue un acto de violencia, fue un acto de desobediencia indicado por la conciencia, porque tiene claro igual que la gente que está en la lucha social, en el cambio social, en la construcción de paz, que antes que la ley muchas veces ordena cosas inhumanas, está la conciencia y la legitimidad. Y esa acción de ella ha sido ejemplar, no solo para salvar las vidas, sino para desarrollar unas campañas a nivel internacional de otros grupos similares que se dedican a salvar migrantes en las aguas del Mediterráneo, que dijeron claramente que van a seguir a una costa de cualquier tipo de castigo o de cárcel, y también incluso de gobiernos como el gobierno alemán, del papa, intelectuales, académicos, artistas, que avalaron totalmente esa conducta. Nos parece muy importante no solo tomarlo como un caso individual, sino colectivo, porque es parte de una cultura de muchos barcos, movimientos sociales o NGs que están trabajando con los refugiados, de los desplazados inmigrantes, y también es parte de una cultura que exige, como en el caso de la otra mujer que queremos destacar, Megan Rapinoe, que exige que el respeto a la autoridad y del gobierno depende de sus acciones y no en una forma a priori ciega. Megan Rapinoe declaró durante el Mundial Femenil que luego el equipo Estados Unidos ganó y ella fue elegida balón de oro, que no pisaría la puta Casa Blanca ante dichos de Trump de que invitaría al equipo femenil. Ella tiene muy claro, igual que otros deportistas importantes de Estados Unidos, por lo menos desde el 2016 de agosto, con Kaepernick, el quarterback del fútbol americano, quienes declararon que no me voy a poner de pie para mostrar orgullo por una bandera en un país que oprime a las personas negras y de color. Algo similar declaró Megan Rapinoe respecto a la bandera y a un país que no defiende los derechos de la diversidad sexual, de minorías y de muchos otros grupos que hay en Estados Unidos que reclaman sus propios derechos. Nos parece también el caso de Megan ejemplar y a seguir, decimos que no es solo un caso individual sino colectivo. Recientemente hemos visto las caravanas de migrantes que también están compuestas por actores sociales que no solo son personas que luchan contra condiciones inhumanas de pobreza, pero también de enorme violencia y guerra en sus países. Son personas que han decidido también desobedecer las órdenes inhumanas, de alistarse en la guerra, tomar las armas y aumentar la espiral de la violencia. Son personas también que han decidido desplazar sus cuerpos de la guerra y las armas y luchar por construir una paz digna y humana en otros territorios. Por eso también son constructores de paz. Y tenemos también en estos días en México la elección del nuevo comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la SEAD. Y nos parece un hecho tremendamente importante para las víctimas de desaparecidos y muertos que son decenas, cientos de miles en todo el país. Es una decisión estratégica. No conocemos con claridad las candidaturas. No se ha tomado en cuenta la voz directa de las víctimas. Y el anterior comisionado, por ejemplo, Jaime Rochín, ha sido caracterizado siempre por su enorme ausencia de poner el cuerpo junto a los familiares de víctimas en situaciones de riesgo, por luchar por recursos, por atender en forma real y humana todo tipo de necesidades. Jamás, lo he dicho otras veces, he oído a familiares de víctimas hablar bien de él ni de su equipo. Entonces, no es posible que ahora los propios familiares obedezcan las órdenes inhumanas de que se coloque ahí a otra persona que se dedique a la simulación y que se dedique en muchos casos incluso a revictimizar a las víctimas. Es momento importante de plantearse por qué no es una víctima o alguien con mucha experiencia dentro de las víctimas quien pueda dirigir esta comisión. Tiene que ser alguien que sea capaz de luchar por recursos y por impulsar las necesidades básicas no sólo de la búsqueda, sino también de la identificación de los cuerpos positivos. Como en otros casos de este actual gobierno donde se nombra a San Juan Martínez y a Genaro Villamil directamente en temas de medios de comunicación que son especialistas o a Víctor Toledo, especialista en ecología en la semana. Más allá de que estemos de acuerdo o no, son especialistas que han vivido en carne propia la problemática. ¿Por qué la CEAP no la puede dirigir a alguien dentro de las víctimas?